este próximo video es de la canción que se llama recuerdos tristes al estilo de ramón ayala una canción una de mis favoritas por ahí de ramón ayala una canción que no no está muy choteada como las demás de ramón ayala es muy bonita la rola está originalmente en una acordeón de fa en el tono y la escala de si bemol espero que este el brillo de esta es muy difícil tocar en esta currícula cuando estoy haciendo los instrumentos porque se mira mucho brillo apenas que la haga así para abajo vamos a ver como para no sea un problema bueno la canción va como siempre en tiempo normal la voy a hacer luego un tiempo despacio comienza vamos a hacerlo otra vez vamos a hacerla comienza para adentro comienza botoneada no tengo que usar los dedos que estoy usando vamos a aplicar este botón no más con los que ando usando estos dedos haciéndole así vamos a ver Después de esa parte Hace la La melodía hace un arreglo Con la batería Y eso Y luego entra La melodía hace un arreglo No hay que hacer ese sonido Ese sonido que chile La melodía hace un arreglo 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 Para los que no tienen Para los que no tienen una hornera Y que no tienen estos tres Sería Adentro Afuera Adentro Afuera Y después al adorno va Deja que escucho bien Y así más o menos el adorno ¡Suscríbete al canal! Es puro jalando por fuera Es adorno es puro jalando por fuera Luego base Esto es jalando por fuera también Lo va a hacer una partita para dentro Otra vez lo voy a hacer Estas posiciones que estoy haciendo Estoy tocando en terceras y en sextas juntas Aprendan este adorno por si quieren tocar de Ramón Ayala Ramón Ayala usa este adorno En 70% de sus canciones También usa mucho uno que va Aprendan a hacer eso muy bien Y luego ya para acabar Este adorno lleva Vamos a dividirlo en partes Primera parte va a ser Primera parte Segunda Tercera Y cuarta y última Primera como ya la hicimos Segunda Tercera Tercera Para adentro Cuarta y última Me está fallando en esa parte Pero así va Ya comienza la canción Ya los adoros que van adentro Después de cada verso Después de cada cantada Son muy breves Este Ya la canción adentro No lleva No lleva Introducción Si ustedes quieren hacer una modificación Y volver a tocar Lo que es la parte La pueden hacer Pero lo que es la grabación original No la lleva Así que La canción diría Mientiste Sufrimiento Esta partecita Este adorno Ya lo hicimos En la parte Primera Lo que es la grabación Proprimiento Ya estoy, ya casi todos son repetitivos Viene siendo la misma cosa Un día con otro tú también vas a llorar Y básicamente es todo Se lleva la canción Todo eso no lleva Además lleva adornos de primera Como es una canción que va bien pegadita Ya después para acabarse Se acaba así Sí, ya ¡Suscríbete al canal! Esta es una función que tienes que practicar También porque si no sabes Nunca la has hecho Se te puede hacer algo difícil Es casi cuando vas a follar Es como follando Pero en tiempo despacio Miren como estoy haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para afuera, 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 levanto los dedos y otra vez le hago otro piquete. Va a ser. Va a ser. Tres tiempos. Uno, dos, tres, uno. Aquí viene siendo como un semitono, un cromático. Aquí va a ser lo mismo que hiciste acá, el mismo ejercicio, pero va a ser en segunda. Aquí caes en primera. Puedes hacerlo así o puedes hacerlo completo. Va a ser el mismo ejercicio que hiciste aquí, lo va a ser acá. Y luego nomás recorre la escala de segunda a primera, que son cuatro posiciones. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. En orden. De segunda a primera. Recorriendo la escala para afuera. Ya es todo.